Los operativos que adelanta la policía en Alta Vista se concentran en los barrios Mano de Dios, La Esperanza, La Lágrima, Aguas Frías y el sector de Los Chivos, además de la ubicación de puestos de control instalados en la entrada y salida del corregimiento. Hace 15 días se inicia una intervención muy especial en el sector de Alta Vista con todas las instituciones donde participa la Administración Municipal, la Fiscalía, el Ejército y la Policía Nacional. Como resultado de la presencia de los uniformados en la zona, el pasado 9 de julio se logró la incautación de tres armas de fuego que estaban escondidas en el interior de una bolsa que fue hallada en una caleta en el barrio Mano de Dios. A partir de esta intervención hemos logrado la incautación de varias armas de fuego, dos pistolas, un revólver, igualmente se han incautado armas blancas, pero lo más importante es que hemos llevado allí confianza hacia la comunidad con programas comunitarios de acercamiento y eso nos ha permitido tener información valiosa. Gracias a las acciones de control sobre este corregimiento de la ciudad se ha logrado la incautación de 46 armas blancas y la individualización de 16 personas con el fin de esclarecer si están vinculadas a algún grupo delincuencial.